La vietnamita Doan Tijon y la indonesia Siti Asya fueron acusadas del asesinato de Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un. Frotaron el rostro de la víctima con un agente tóxico en febrero de 2017, cuando éste salía del aeropuerto de Kuala Lumpur y fueron grabadas por las cámaras de seguridad. Un juez malasio aceptó las imágenes como pruebas contra las acusadas. No significa que el juez las haya declarado culpables, lo que significa en este momento es que el juez determina que hay un caso por probar contra ellas y que el juicio debe continuar. Ahora el tribunal quiere escuchar su versión de la historia. Kim Jong-nam murió camino al hospital menos de media hora después de haber recibido el veneno, identificado como el agente nervioso BX. La defensa alega la inocencia de las dos mujeres, quienes afirman que creían estar participando en un programa de bromas en televisión. Culpan a Corea del Norte de haber organizado el ataque. El juez aceptó que el comportamiento de las sospechosas muestra que sabían que era BX. Estoy muy emocionado, es una buena decisión. Las familias de las dos acusadas aguardan con esperanza su liberación desde la distancia. Creo que tendrían que declararla no culpable. Creo que ella es inocente, siento que ella es inocente. Quiero que el gobierno y el abogado apoyen a Kwon para que pueda ser liberada. Corea del Sur atribuyó la acción a agentes norcoreanos. Pyongyang, por su parte, dijo que se trató de una conspiración entre las autoridades de Malasia, Estados Unidos y Corea del Sur.